Como símbolo de revolución y de resistencia, una decena de artistas han ocupado el Teatro Real de La Moneda, el edificio de la Ópera de Bruselas, para protestar contra la situación crítica que afronta el sector cultural y artístico europeo ante las restricciones del coronavirus y que mantiene salas de teatro y cines cerradas en Bélgica. La Moné, como se conoce al Teatro Nacional, se ha convertido en su bastilla, desde la que estos ocupas culturales tratan de lanzar un contundente mensaje a los poderes públicos, como explica Eli, portavoz de la plataforma Besset La Moné Ocupe. Era importante para nosotros de negociar, de dormir también adentro, de ocupar de manera total este edificio y fue una negociación total con todo, porque no somos un colectivo oficial, somos como 20 personas que no pueden más, que no tienen otra solución y que estaban buscando una solución urgente. Esta organización que aúna estudiantes y trabajadores del sector cultural y artístico tiene una composición horizontal y transversal, no existen líderes, las decisiones se toman de forma asamblearia y en ella participan artistas francófonos, flamencos y germanoparlantes. Para ellos será importante ocupar la Ópera de Bruselas, uno de los dos únicos edificios culturales que pertenecen al Gobierno Nacional. Puntuales, cada día a las cinco de la tarde los activistas se reúnen en la plaza frente a la Ópera, en una pequeña tribuna abierta, como un agora participativa a la que está invitado todo aquel que quiera expresarse artísticamente o lanzar una crítica política. Rap reivindicativo, poesía, música en directo y mensajes políticos inundan este céntrico enclave situado en el comercial barrio de Bruquer.